El Vino de Alicante La provincia de Alicante goza de un rico patrimonio histórico, turístico y cultural, ya sea por sus costas doradas o sus característicos municipios llenos de encanto, como Teulada Moraira, donde además de encontrar unas magníficas playas, se produce uno de los mejores moscateles de la zona. En el interior del Vinalopó se encuentran los mayores productores de vino de toda la región. Así, en localidades como Villena o Petrer, las hectáreas de vid y el ambiente vinícolar puede casi respirarse. Y es que el vino tiene una larguísima tradición, no solo por sus raíces comerciales a lo largo de la historia, sino porque hace siglos ya era catalogado como un producto para los señoríos y la alta nobleza. Hoy, el enoturismo está de moda y se ha convertido en uno de los pilares clave de esta comarca licantina. Si decidimos hacer la ruta de vino a licantina, no podemos dejar de visitar sus numerosas bodegas. Volver, ubicada en Pinoso, es uno de esos lugares que nos dejarán con un buen sabor de boca. Con un trabajo de elaboración muy meticuloso se consiguen grandes productos, desde la recolección de la uva hasta su embotellado, siguiendo múltiples procesos que aprenderemos en nuestra visita. Observa a tu alrededor para ver todo esto que te estoy contando. Existen muchos tipos y clases distintas de vino, y una de las variedades más reconocidas de la zona es la variedad Monastrey, aunque el tesoro mejor guardado de las bodegas alicantinas es la clase Fondillon. ¿Quieres probarlo? Una ruta no es una ruta si no visitamos distintos lugares. En Bodegas Las Virtudes también podemos nutrirnos de la cultura del vino, tan arraigada en nuestra tierra, y disfrutar de sus buenos caldos. Cada vez más viajeros apuestan por el elnoturismo. Se trata de una forma distinta de viajar, ya que significa aprender y saborear la cultura del vino al tiempo que se disfruta del paisaje y de su gente. Yo me lo he pasado en grande, ¿y tú? ¿Te apuntas a la próxima?